A las manos por la gracia de Dios, estamos aquí en Café Carismático, pasión en cada sorbo, bienvenidos, soy tu anfitrión Andrés Rueda, este espacio ha sido creado especialmente para ti, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que compartas y sigamos evangelizando. Estamos en el ciclo de la enseñanza guadalupana, el tema de hoy, la reflexión de hoy es la reflexión 4, la conquista. Fray Bernardino de Sarcún, habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros, nueva es esta palabra, la que habláis, y por ella estamos perturbados, por ella estamos espantados. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan capítulo 16, versos 2b y 3. Llegará un momento en el que les quiten la vida pensando que así dan culto a Dios, y actuarán así porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Palabra del Señor. Ahora escuchamos el texto de la oración de perdón de Juan Pablo II, año jubilar 2000. Muchas veces, sin embargo, los cristianos han desmentido el Evangelio, y cediendo a la lógica de la fuerza, han violado los derechos de etnias y pueblos, despreciando sus culturas y tradiciones religiosas. Otros textos. En nuestra reflexión de este día, vamos a estar reflexionando 10 puntos. Primer punto. España fiel y católica. Mientras que en el centro de Europa se debatía una crisis en relación con el papado y la santa sede, a causa del movimiento protestante encabezado por Lutero, el pueblo español se manifestó enteramente católico, fiel a la iglesia y defensor de Cristo. España había logrado vencer a los moros, a los musulmanes, expulsar a los judíos de la península, y expandir los dominios de la corona española. Los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón en su proyecto de explorar nuevas tierras para España. Reyes católicos. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. El papá Alejandro VI les otorgó el título de reyes católicos. Se les conoce como Fernando el Católico e Isabel la Católica. Punto número 2. El descubrimiento del nuevo mundo. Cristóbal Colón emprendió su expedición cuando llegó a América, 1492. No sabía que había descubierto un nuevo continente. 25 años después, Francisco Hernández de Córdoba descubrió oficialmente tierras mexicanas. Le siguió Juan de Grijalva. Fue hasta la llegada de Hernán Cortés en 1519, cuando una simple exploración consumó la conquista. Punto número 3. La conquista. En solo dos años, 1519 a 1521, los españoles conquistaron el Imperio Azteca, al mando de Hernán Cortés, hombre de armas, un tanto ilustrado y religioso, con un carisma de liderazgo impresionante. Puso su astucia y habilidad para penetrar hasta el corazón del Imperio, aliándose con las tribus sometidas por los aztecas. Clave para la conquista fue el uso de armas poderosas y caballos, desconocidos por los indígenas. Sumado a esto, estaban las enfermedades traídas por los españoles que contagiaron a los indígenas. Punto número 4. Los Aliados Tlaxcaltecas Los Tlaxcaltecas, civilización del grupo náhuatl, eran rivales de Tenochtitlán. Los mexicas les hacían cada año la Guerra Florida, donde capturaban prisioneros para los sacrificios. En un principio, los tlaxcaltecas se enfrentaron a Cortés, pero al final, establecen una alianza para atacar y conquistar a los aztecas. Luisa Chinotenca, hija de Pedro de Alvarado y de una tlaxcalteca, dijo con toda verdad que sin la ayuda de Tlaxcala no hubiese podido Cortés conquistar México. Punto número 5. La profecía se cumple Cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, los indígenas estaban convencidos, por su mentalidad religiosa, que se cumplirían las profecías de Quetzalcóatl. Inexplicablemente, el dios esperado tenía las mismas características de los europeos, blanco y barbado, con extrañas naves que venían precisamente del oriente. Al llegar los españoles, los indígenas vieron en ellos el cumplimiento de la profecía. Punto número 6. Destrucción y desolación. El mundo indígena, formado a lo largo de los siglos, se desplomó a los ojos de los españoles en sólo 40 años, transcurridos entre 1492 y 1532. Miles de indígenas murieron a causa de la guerra y por la mortal viruela, casi la mitad de la población sucumbió ante esta enfermedad. Los españoles destruyeron los lugares de culto de los indígenas y los sometieron. Para los indígenas, sus dioses habían muerto. Deseaban morir también con ellos. Hubo fenómenos naturales que les confirmaban que el fin del mundo estaba cerca. Terremotos verificados en 1530. El paso del cometa Halle, en 1531, signo de la destrucción del cosmos. Un eclipse de sol. Visto ese mismo año, ellos, orgullosos hijos del sol, observaron cómo la luna devoraba a su padre. La causa, ya no había más sacrificios humanos. Los dioses no tenían con qué alimentarse. No podían continuar con su constante lucha cíclica que hacía que todo pudiera mantenerse con vida. Para los indígenas, su mundo se derrumbaba ante sus ojos sorprendidos y enfermos. Todo era destrucción y desolación. Parecían encontrarse en la antesala del fin del mundo. Punto número 7 El sinsentido y la depresión La caída del imperio mexica significó el desmoronamiento de la estructura militar, social y económica, política y de toda su estructura religiosa, la cual contenía el sustento que daba sentido a su existencia. La tremenda depresión ante sus propios dioses fue un drama incomparable, ya que el esperado dios bueno que exalcó a Atta, solo sembró la ruina y la muerte. Más aún, ya no había más sacrificios humanos ni corazones que alimentaran a los dioses. Sin embargo, el ciclo de la vida continuaba sin mayor problema. Los astros estaban ahí cumpliendo sus funciones como si nada. Se habían sacrificado miles de seres humanos, prisioneros, parientes e hijos, y ahora se daban cuenta que no había servido de nada. Entonces, ¿todo había sido una burla infame de los dioses? La consecuencia de este estado anímico fue tal que algunos indígenas se suicidaron. Punto número 8 Choque de culturas Los españoles no pudieron comprender la religiosidad practicada por los aztecas, especialmente los sacrificios humanos que les causaron ciertos trastornos, al grado de catalogar a los indígenas como bárbaros. La mentalidad española había sido forjada en los principios cristianos que prohíben el ofrecimiento de seres humanos como lo muestra el pasaje bíblico de Abraham y su hijo Isaac. Génesis capítulo 22 verso 1 al 18 Los conquistadores fueron de sorpresa en sorpresa sin comprender por qué los mexicas eran un pueblo diferente a ellos. Los puebladores del mundo europeo no podían entender que unos pueblos tuvieran una cultura exquisita, mientras otros apenas repasaban los linderos más elementales de la existencia. Colón los llamó indios, sin imaginar la variedad cultural del maravilloso mundo descubierto. Los indígenas también se desconcertaron ante la presencia de los españoles cristianos que les imponían una fe en el amor de Dios, creador de todo, en el amor a Cristo y a la vez, los esclavizaban y trataban como objetos para obtener fortuna y les arrebataban sus propiedades. Punto número 9 El pretexto La evangelización En medio de las circunstancias de la conquista se realizó la implantación de la religión católica. Los conquistadores tomaron muy en serio su responsabilidad de evangelizadora y no dudaron en mostrar que el anuncio de la verdadera religión era el motivo de la conquista. Los españoles justificaron el uso de la fuerza y de la violencia con un solo fin, enseñar la fe católica. De ahí, la celebración de las liturgias solemnes, la erección de cruces, entre destrucción de templos y altares indígenas. Último punto Punto número 10 Te recuerdo, estamos reflexionando el tema, la conquista de este ciclo, la enseñanza guadalupana. Estás en Café Carismático, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que te compartas y sigamos evangelizando. Punto número 10 Crisis de conciencia No pocos españoles presentaron crisis de conciencia. Se cuestionaron hasta qué punto era de cristianos conquistar un territorio que no les pertenecía, apropiarse de bienes ajenos y esclavizar a sus propietarios. Este cuestionamiento fue manifestado por los misioneros y los españoles de recta conciencia. El problema debatido entre los españoles que se encontraban en tierra azteca, llegó a las universidades españolas, entre ellas Salamanca. La discusión sobre la justificación de una invasión y toma de bienes ajenos ocuparon agrias disputas, hasta el punto de poner en tela de juicio la racionalidad de los indígenas. Si los indios no eran humanos, se justificaba la forma de sus bienes, la adoración a los ídolos les hacía culpables. Hemos llegado al final de este tu programa Café Carismático. Nos escuchamos en el próximo programa de anexo a las actividades individuales, las actividades familiares, la evaluación y el resumen. Gracias por acompañarme en este tu programa Café Carismático. Pasión en cada sorbo. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.